Tengo aquí dos partes del lomo hacia la parte de arriba de la espalda y voy a poner eso en sal. Tengo una buena capa de sal abajo de mi carne. Aquí yo uso sal fina, es mejor de usar sal gruesa, pero yo no tengo porque en la isla yo no tengo sal gruesa. Así voy a usar sal fina, una buena capa abajo de la carne y una buena capa encima de mi carne. Una vez que todo es dentro de sal como eso, voy a poner un plástico y abajo del refri por tres días. Vamos a sacar toda la sal de mi carne. Vamos a ver que la carne es mucho más fina que antes. Vamos a bien sacar toda la sal de eso y a ponerla para sacar todo el sal en agua fresca por cuatro horas. Voy a sacar mi segunda parte de carne. Bien limpiar del sal y en agua fresca por cuatro horas a cambiar la agua cada hora. Una vez mi carne limpia del sal, voy a dejarlo secar un poquito o en el aire o con un papelito. Voy ahora a poner eso en un paño y especias, así ahora un poquito. Un poquito de orégano. Bien de los dos lados. Un poquito también de merken, porque me gusta el merken. Bien de los dos lados también. Y vamos a cerrar el paño bien cerrado. Voy a poner una pequeña cuerda al rededor de eso, como eso no se puede abrir solo en mi refri. Y una vez bien cerrado como eso, voy a ponerlo abajo del refri por cuatro semanas y a moverlo un poquito algunas veces dentro de los cuatro semanas. Hace ahora cuatro semanas que todo eso es abajo de la parte del refri. Voy a abrir todo. Y podemos ver que es más delgado que antes y hace un producto que es muy seco, muy duro. Y vamos a probar. La carne ahora es muy seca, muy dura. Pero muy rica también. Y vamos a probar. Bye forzcaitos. . . .